Deportes, Cope Onda Naranja, estar informado. ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Sí, 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 aquí David Roldán, otra vez, otra vez, en el 90.6 de la FM, en Cope Gandía. A punto de echarme aquí unos minutitos con ustedes, repasando un poco los titulares y la actualidad deportiva que nos podemos encontrar por aquí, por las Afor. ¡Y hoy es viernes! ¿Saben qué significa eso? Significa que hoy llevamos ya una semanita, llevamos ya toda esta semanita dando los titulares y las cocingis del deporte de por aquí. Nadie confiaba, nadie confiaba, yo lo sé, yo sé que de ustedes ninguno confiaba, yo confié, yo no confiaba tampoco, pero aquí estamos, aquí seguimos aguantando y hoy también, hoy también les traigo cosas. Y como es viernes, que supone más cosas el hecho de que sea viernes, pues tenemos partidos que se van a jugar este fin de semana, y tenemos alguna que otra noticia por ahí sueltecilla. Así que, ¿qué les parece si empezamos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de Quique Llopis? Que hablamos de él el otro día, claro que se acuerdan de él, ¿cómo no se van a acordar de él si hizo récord de España en Madrid el otro día? Claro que se acuerdan de él. Bueno, pues Quique Llopis ha sido convocado por la Real Federación Española de Atletismo para ir, para irse, para hacer tremendo viaje a Estambul, para representar a la selección absoluta española en el campeonato europeo en pista cubierta. Esta es ya la octava internacionalidad de Quique Llopis, que por cierto también estuvo en el Meeting World Indoor Tour de Madrid el pasado miércoles, donde consiguió su segunda mejor marca de siempre con 7,51 segundos, pero se quedó sin subir al podio porque en la final acabó cuarto, con un tiempo idéntico al del estadounidense Freddy Kritiden. En primera posición acabó Daniel Roberts, también estadounidense, con una marca de 7,39. Y en otro orden de cosas, la Unión Esportiva Jognau de San Geroni ya tiene nuevo cuerpo técnico. Unas horas después de anunciar que Luis Mibonet dejaba de ser entrenador, se han presentado los nuevos integrantes del cuerpo técnico que dirigirán al equipo. Ellos son Javier Felguera y Roberto Loza, que debutarán ya este sábado, mañana mismo, ante el Chelva. El objetivo del nuevo cuerpo técnico será la de sacar al equipo de la zona de descenso, ya que el Jognau es antepenúltimo clasificado, con tan solo 15 puntos. Y el Nakatomi Xerako Basket se enfrenta este fin de semana a la fase final de la Copa Preferente, que se disputa en Gata de Gorgos. El sábado se jugarán las semifinales que enfrentará al Xerako contra el Basket Comenius de Valencia. Y si consiguen ganar, el domingo a las 12 horas tendrá lugar la final de la Copa Preferente. El entrenador Pau Fuster comenta que afrontan la Copa con mucha ilusión al ser un equipo recién ascendido. Llegan con algunas bajas, pero con buenas sensaciones. Van a ver si consiguen llevarse el trofeo hasta Xerako. Y también partido importante para el Unitspel Basket Gandía después del pinchazo de la semana pasada. Mañana reciben en casa al Calpe, un equipo que se ha reforzado, y se espera que el partido sea reñido y emocionante. Mañana sábado a las 7 y media. Y el club de fútbol Gandía, que tras la victoria de la semana pasada en el campo del Royce de Corella, este fin de semana afronta un nuevo reto. En esta ocasión serán recibidos por el Hércules en el Ciudad Deportiva Antonio Valls. Veremos si el Gandía es capaz de seguir dando buenas sensaciones después de la victoria de la semana pasada, ya que han atravesado una mala racha bastante importante. Y yo sé, yo sé, yo sé que ustedes lo estaban esperando, estaban ahí con ganas. Ay, no está diciendo nada, y este fin de semana, que no hay jornada este fin de semana tampoco. No se me preocupen. No se me preocupen que yo me acuerdo, me acuerdo del fútbol de empresas, me acuerdo del AFES, ¿eh? Yo, yo me acuerdo, yo, me acuerdo. Porque ustedes saben que esta gente pues se levanta todos los domingos bien tempranito y a partir de las 8 y media se ponen a jugar y se quedan todos a gustísimo, vaya. Así que vamos a repasar los partidos de este domingo. Dos puntos. En Juchent, Gallos Juchent, se enfrentará a Pedrusco Club de Fútbol en Rótova. Atlético Rótova contra Peña Venirredrá. En El Morer, la Peña Rayista Bar François contra Peña Ferracost. En Palma, Aquanet, Palma recibe al Bar Melón. En Tavernes de la Vall Digna, Peña Alpesa contra Peña La Font. En Venirredrá, el Desportiu Venirredrá contra el Xeraco Capicho. En Segunda y en Berre Guard, el restaurante Bar Mario contra Peña y Lloberos. En Roig de Corella, Peña Amunt contra Valdats. En Rafael Cofer, Peña Rafael Cofer contra la Colla d'Oliva. En l'Alquería de la Contesa, Peña Alquería contra Bar El Suret. En el Polideportivo de Oliva, Bar Institut contra Peña Blaugrana. Y en el Moines Pura Samba Futbol Club contra Peña Pa y Chichi. Esta semana van a descansar en primera canissería Ana y Lestel. Y Bar Neptuno en Segunda. Y ya, para finalizar, les comento que en Tabernes de la Vall Digna, el Centro Excursionista de Tabernes de la Vall Digna, organiza este domingo, día 26, el Trail Les Creus, con salida y llegada en el Paseo del País Valencià. Esta prueba se compone de dos carreras y una marcha senderista para todos los públicos. Todos los participantes deben ser mayores de edad. El Trail comenzará a las 8 y 20 de la mañana, el Spring Trail a las 9 y la marcha a las 9 y 10 horas. Y yo con esto voy a dar por finalizado el día. Voy a dar por finalizada esta semana ofreciéndoles los titulares y las cosinguis del deporte. Y supongo, supongo yo, quiero yo pensar que el lunes, confíen, 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 esta vez confíen en que el lunes volveremos con más noticias y más titulares y más cosinguis. Se me cuidan, gente, pasenlo bien, pasen un buen fin de semana, disfruten, salgan, vayan al cine, hagan deporte y todas esas cosas. Y nos vemos la semana que viene. Un besito. Deportes. Cope Onda Naranja. Estar informado. Gracias por ver el video.